Hola amigos de YouTube, les salido a su amigo MasterRedCity trayéndoles un nuevo video para el canal de Dragon City Bueno pues ya estamos en lo que es el día 29 de noviembre, último día de lo que es la isla de Puxel Lejano Oeste Para conseguir al dragón vaquero, además lo que es el dragón de reales américa, nivel 10 Y bueno pues este, el día de mañana ya comenzamos un nuevo evento El día 30 de noviembre, ya le damos la bienvenida a lo que sería un nuevo evento que es la isla Adivinación Ya saben que yo ya les había pasado lo que es anteriormente la información de esta isla Que comienza lo que es el 30 de noviembre al 5 de diciembre en la duración Y bueno pues el día de hoy les voy a traer lo que es el mapa explicado pasito a pasito Para conseguir los diferentes dragones que nos va a brindar esta isla ¿No? En lo que es el dragón agua de lluvia, el dragón equilibrio, el dragón nitrógeno Y lo que serían los dragones, más o menos los premios mayores Que es el dragón Hibi De rareza legendaria De grado 9 Y bueno pues el dragón también Rhino Es otro dragón, es otro dragón En este caso, bueno pues les voy a traer el mapa Pasito a pasito para conseguir todos los dragones que podamos conseguir en esta isla Porque ya saben que nuestro objetivo es conseguir los máximos dragones que podamos En todos los eventos, ¿no? Y bueno pues ahí ven Comenzamos con los puntos iniciales Ya saben la duración Es del 30 de noviembre A las 5 de la mañana Empieza Ahora lo que es este 4 y 59 Hora México A las 5 de la mañana los demás países En este caso Lima, Perú, Bogotá Y bueno pues este Y termina el 5 de diciembre a las 4 y 59 de la mañana Los que quieren quedarse hasta las 4 y 59 de la mañana ese día Para conseguir los máximos dragones Y tener la máxima oportunidad de conseguirlos Todos los dragones que podamos Pues bien Les tocará madrugar O amanecerse Y bueno pues como ya saben Cada isla nos da puntos iniciales 300 Con lo que se refiere a estas siglas De tipo red Ya saben son 300 Puntos por recolecta son 800 Cada 8 horas En total Puntos totales del evento Vamos a poder conseguir 12.300 puntos Y bueno pues Los dragones que vamos a conseguir en esta isla Van a ser El dragón agua de lluvia El dragón equilibrio El dragón nitrógeno El dragón Rhyno Y el dragón Hibby Que es el dragón En este caso El dragón a conseguir El dragón Como decir El máximo dragón Lo que es la El máxima recompensa El dragón Hibby Y bueno pues ahí está Comenzamos con lo que es el mapa Ahí está la primera parte del mapa Para conseguir el dragón Agua de lluvia En este caso Este mapa Nos va a mostrar solamente Para conseguir A tres dragones En este caso Lo que es el dragón Agua de lluvia El dragón equilibrio Y el dragón nitrógeno Ya que nos faltaría Más o menos 11430 Fichas Para conseguir Tanto los dragones Rhyno Y los dragones Hibby Ya que Ya si quieren conseguir Lo que es estos dragones Van a tener que invertir Su dinerito Para poder conseguir Estos dragones Y bueno pues ahí Como vemos Ya comenzamos Al principio Ahí Como ven Ahí está la mapa El mapa Primera parte del mapa Para conseguir el dragón Agua de lluvia Tenemos que invertir Lo que es ahí 10 20 30 40 50 60 70 100 130 Vamos a contar bien Está bien Está bien Está bien 10 20 30 50 70 100 130 160 190 220 250 280 350 350 Hasta llegar Al primer dragón Que es el dragón Agua de lluvia Y para reclamarlo Son 150 Y son 500 Puntos Para aquellos Que no tienen Al dragón Agua de lluvia Son 500 Este Fichas Que vamos a gastar 500 monedas Para conseguir el dragón Agua de lluvia Aquellos que ya lo tienen Bueno Pueden pasar Este dragón Y pasar A lo que es Al dragón Nitrógeno Que Al dragón nitrógeno Que Para conseguir Al dragón nitrógeno Cuanto nos Tomaría Al dragón equilibrio Bueno Bueno pues Este Si No quieren Si quieren pasar Al dragón Agua de lluvia Si es que ya lo tienen Pueden ir de frente Y no Voltear No No regresen Lo que es Este Sino que van directo Al dragón Equilibrio Ya serían 10 20 30 40 50 70 100 130 160 190 220 270 340 340 420 420 420 500 Y para reclamar Al dragón Este Equilibrio Sería 680 680 Ahí está 680 Para reclamar Al dragón Equilibrio 520 Más 680 Sería Como más de 1200 Puntos Más o menos 1200 Y si Quieren Reclamar Lo que es Al dragón Este Agua de lluvia Si es que no lo tiene Bueno pues Son en total Hay más o menos Algo de 2000 Que tendrían que invertir Para conseguir Estos dos dragones Y luego Tendríamos que gastar 100 150 300 400 450 600 600 750 750 750 800 900 1050 150 1550 No Ahí sería 1600 1750 1750 Acá sería 1750 Más 180 1930 1930 2110 2110 2290 2290 2290 2290 2290 A ver Vamos a sacar bien la cuenta Creo que ya me perdí Bueno vamos a ver Bueno vamos a ver Cuántos puntos No está Lo que es este El próximo dragón Que es el dragón nitrógeno A ver Déjenme ver 250 400 250 150 550 550 700 700 700 Acá 850 1000 1150 1150 1150 1600 1150 1150 1150 1150 Más 180 1930 Más 180 2110 Más 180 2290 Más 200 2490 Y 2490 Ahí recién vamos Más 200 Más 2690 Más 660 Que nos va a costar Lo que es este Eh Tenemos que ahí Combatir 3350 Y son 1700 Hasta conseguir Lo que es El dragón Eh Para reclamar El dragón Nitrógeno Que en total Sería 5500 Y si Contamos Los dragones Anteriores Ahí serían Algo de 8000 Más o menos 8000 O 9000 Fichas Que nos Estaríamos Eh Gastando Y como Le dije Para conseguir Los demás Dragones Que ese Dragón Este Rhino O el dragón Hibby Hibby Ya como ven Se debería Invertir Como más De 11430 Para conseguir Los dragones Rhino Por los dragones Hibby Porque si se dan Cuenta En los siguientes Mapas Ya A partir De lo que es El dragón Este El dragón Nitrógeno Ya cada Pieza Cada Avance Ya es 250 450 450 150 150 180 280 300 500 600 300 250 300 370 Acá Hay 1600 2700 Para reclamar El dragón Rhino Y de ahí Hasta el dragón Hibby Ya son Como dije 11430 Ya no bajan Más Ya no bajan En los 800 O de los 600 Lo que es En este caso Eh Los Los cofres O O los pasos Que tenemos que dar 550 650 Ya como dije Son 11430 Que tenemos que invertir De nuestro dinerito Si es que queremos conseguir Todas las recompensas De esta isla Bueno Vamos a ver Pues si Habrá algún Por ahí Bueno Pues Aquellos que les quieren Conseguir esa colección Ya saben Son 11430 Que tenemos que invertir Depende Cuanto es Más o menos En cada país Aproximadamente Algo de 30 dólares Para conseguir Todos los dragones Y bueno pues Ese sería el mapa Para lo que es Este nuevo evento Que Se viene Lo que es Este El día de mañana Ya comienza El día de mañana A las 4 y 50 O a las 4 y 59 O a las 5 en punto Y ya no sé Para que sepan Que es la primera recolecta Ya saben 300 puntos Que nos dan En lo que es Este De tutorial Y son 800 Por cada recolecta Cada 9 horas Cada 8 horas Disculpen Son 800 puntos Entonces El día de mañana Vamos a tener 2700 puntos En el cual Vamos a poder reclamar Al menos Aunque sea El dragón Agua de lluvia O si no Nos iremos Aquellos que ya tienen El dragón Agua de lluvia No sé si creo Que yo ya lo conseguí El dragón Agua de lluvia En alguna carrera Que yo lo tuve Creo Aquí está El dragón Agua de lluvia Si acá ya lo tengo Entonces Yo me voy a ir Directo por El dragón Lo que es El dragón Equilibrio Y por el dragón Nitrógeno Ahí me voy a ahorrar Más o menos Unos 500 Fichas Pero bueno Pues Aquellos que no Lo tienen Ya saben Son algo así De 500 Para reclamar 500 a 600 O sea que Con la primera Recolecta Ya vamos a poder Conseguir El dragón Agua de lluvia Más o menos Y bueno Pues Eso ya Sería todo Ya con eso Ya está Lo que es El mapa Explicadito De lo que es Este El dragón Lo que es La isla Adivinación Y bueno Pues ya Ahí vemos Ya Lo que es Ya solamente Ya pocas horas Son 10 horas Lo que es En la Isla Puxo Lejano Oeste Ahí para Reclamar Al dragón Inición Me faltan Todavía 600 Sombreros Son 150 Movimientos Ya saben Yo estoy Por el nivel 9 En lo que es Este laberinto Directa Puxel Nivel 9 Del Puxel Y bueno Pues vamos a ver Si por ahí Seguimos avanzando Reclutando Haciendo más Misiones Lo que es Saltar Algunas También Me piden 6 Batallas De prueba Y solamente Hay una Nomás Creo que Voy a saltar Me piden 5 para saltar 5 gemas Un millón Un millón Mil Bueno Pues ya Tendré que Ya saben Ayer Les solté Lo que es Este El nuevo Hub Para comida Para ellos Que no pueden Lo que es Conseguir Comida Y bueno Pues Ahí Se pueden Ayudar Con ese Hub Solamente Aquellos Que quieran Usarlo Aquellos Que quieran Seguir De manera Tradicional Ya depende De ustedes Y bueno Pues Eso sería Todo Por el Video De hoy Si les Gustan Mis Videos No olviden Suscribirse Dar Like Dejar Su Comentario Dar Su Manita Arriba Y Que Yo Leo Todos Sus Comentarios Me Ayudan A Seguir Creciendo Y conmigo Sería Todo Por el Video Y nos Vemos Hasta La Próxima Y Chao